La Secretaría de Seguridad Pública brinda asesoría a ex-policías de Poza Rica tras estafa millonaria durante el duartismo. El titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, lamentó la situación que enfrentan los ex-uniformados, sin embargo, son otras las instancias que investigan. El funcionario estatal señaló que lamentablemente este tipo de situaciones no son nuevos ni probativos de Veracruz, pues se presenta en otros puntos del país, afectando a quienes en servicio arriesgan su vida para proteger a la población. En 2015, alrededor de 170 elementos policíacos estatales destacados en Poza Rica fueron despedidos, sin embargo, fueron liquidados con cheques al parecer falsos, lo que asciende a un fraude superior a los 100 millones de pesos. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.